Gran, 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 grandes de la costa Y báilele, con los elegantes de creer Y báilele, este es el vaquero Y báile, este es el vaquero Y báilele, con los elegantes de creer Y báile, este es el vaquero Y rásquenle la guitarra y apalábrese Y báilele, este es el vaquero ¡Suscríbete al canal!